Me falta gente, me falta gente, ¿dónde está la gente? A ver que se ponga de pie, mi chalada. La gente de Juventino Rosas presenta esta bonita noche joven. ¿Todos listos? La mano derecha arriba, recuerden. ¡Sálense el bartender! No rompas más, parejitos, parejitos. Estás pegando justo, entiéndelo. Si pierdas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No tengo lo mejor, ni tú ni cada uno, no tengo más partido que mi amor. ¡No me falta gente de la misa! No me falta gente, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda más de alto desvalor. No tengas con amor, ni con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener. No rompas más, mi pobre corazón, me estás pegando justo, entiéndelo. Si pierdas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No rompas más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Tú tienes que traer, así te puedo convencer Para que tú me quieras un solo Te he hablado con las ramas, no digas ni por nada No tengo más motivo que tu amor Niña no me individe, ya no me hagas perder Será siempre mi nena como yo No hago más nada, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiendelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Te harás mil pedazos, diérenlo No robas más, mi pobre corazón Me estás pegando justo, entiendelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, diérenlo No robas más, mi pobre corazón Estás pegando justo, entiendelo Si quieres un poco más, mi pobre corazón Me harás mil pedazos, diérenlo No robas más, mi pobre corazón No robas más, mi pobre corazón Qué bonito Qué bonito se ve, qué bonito se ve ¡Gracias! 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 ¡Vamos a llorar esta pista, jóvenes! ¡Que les vaya la pista esta noche! ¡Eso! ¡Qué raro, qué raro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y esto es! ¡Encero! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ah! ¡Esta es una buenísima ruana! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Sigue bailando, sigue bailando! ¡Sigue bailando! ¡Un, dos, tres... ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Pero jóvenes, esto sigue! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!